Yo te sigo queriendo, yo te sigo alentando Y darme un momento vivido Yo soy así, y el león no se me di Yo soy orgulloso, tengo dicha de estudiantes Después de la vida siempre voy a estar con vos Por los pibes presos, por los pibes que murieron Por la banda de estudiantes, se merece ser campeón Vamos estudiantes, yo te sigo queriendo, yo te sigo alentando ¿Cómo olvidarme los momentos vividos? Yo soy así, y el león no se me di Yo soy orgulloso, tengo dicha de estudiantes Aunque me cueste la vida siempre voy a estar con vos Por los pibes presos, por los pibes que murieron Por la banda de estudiantes, se merece ser campeón Vamos estudiantes, yo te sigo queriendo, yo te sigo alentando ¿Cómo olvidarme los momentos vividos? Yo soy así, y el león no se me di ¡Vamos! Yo soy orgulloso, tengo dicha de estudiantes Y aunque me cueste la vida siempre voy a estar con vos Por los pibes presos, por los pibes que murieron Por la banda de estudiantes, se merece ser campeón Vamos estudiantes, yo te sigo queriendo, yo te sigo alentando ¿Cómo olvidarme los momentos vividos? Yo soy así, y el león no se me di ¡Vamos! Yo soy orgulloso, tengo dicha de estudiantes Y aunque me cueste la vida siempre voy a estar con vos Por los pibes presos, por los pibes que murieron Por la banda de estudiantes, se merece ser campeón Vamos estudiantes, yo te sigo queriendo, yo te sigo alentando ¿Cómo olvidarme los momentos vividos? Yo soy así, y el león no se me di